Música Rimas callejeras vienen a representar M.K. y la ley sí, quién más, quién más Rimas callejeras vienen a representar M.K. y la ley sí, quién más, quién más Mita de varios caminos se juntaron los colmillos Conectado a este micro, dos cabronas con estilo Retumbando los sonidos, DJ Munch a los vinilos M.K. y la ley sí, juntas por una razón Con esta aplicación a lo que hacemos de corazón Saben que también les traemos la competición Y en diferentes posiciones, tomando los controles No existen comparaciones, venimos de callejones Ten mucho cuidado con quien te tropezas M.K. Escuela, no tiene todas las piezas Tratirás de flow, ni siquiera se las piensas No tiene deshabilidad, calidad ni letra Somos dos mujeres, somos dos herreras Somos dos cabronas viejas, locas callejeras Somos dos mujeres, somos dos raperas Somos dos cabronas que bajamos a cualquiera Bajamos a cualquiera, hey, que es la guerrichera La ley tiene el micro, cuenta dos y sales fuera Hábrale como quieras, fiera y si te haces, dilo Todo lo que me tira, lo brinco y me voy de filo Son perdedoras, pero dejo que hagan su lucha Nacimos cabronas porque perras ya había muchas Y dile S.M.K. que se empiecen a callar Que se queden quietas porque ahora nos toca hablar Y hagan sus apuestas, de estos somos maestras El buen rap femenino, el meca y la hicimos la muestra Demostra quienes somos, sabes que nada nos cuesta Suéltame tú y que lo demás es poca nuestra ¿Cuánto vas a aportar o cuánto vas a poner? Cuando yo apuesto todo es porque tú vas a perder Ya deberías saber, yo no doy todo por nada Pierdes tu tiempo en la batalla que tengo ganada Somos dos mujeres, somos dos herreras Somos dos herreras, viejas, locas, mañezeras Somos dos mujeres, somos dos barteras Somos dos herreras, que bajamos a cualquiera Somos dos mujeres, somos dos herreras Somos dos herreras, viejas, locas, callejeras Somos dos mujeres, como dos alqueras Somos dos herreras, que bajamos a cualquiera No porque sea tu sueño creas presentar cultura Como cura tiendeja, descantan esta basura No pa' que te sientas todo en una figura Que piensas que el rap solo escuras ni duras Dobro las trabadas, eres siempre segura Te apuesto mi chava que en eso no curas Y siempre mantenerse, si no hay don en la sangre Estas rimas ya no crecen, chavita imprudente ¿Qué me vas a contar a mí que yo a ti no te cuente? No alcanzas el nivel y eso a mí me arremete Nunca lo encontrarás, es la realidad del trece Mejor darte la vuelta y por mí ya no regreses Por mí ya no regreses Por mí ya no regreses y no te pongas grosera Somos veterinarias, sabemos tratar con perras No tienes opción, yo puedo pasión De competición tenemos el don Si tienes tu esponza de tienes don Somos las mejores conjuntas a las dos Rimas callejeras vienen a representar MK y la DC, quien más, quien más Rimas callejeras vienen a representar MK y la DC, quien más, quien más Rimas callejeras vienen a representar MK y la DC, quien más, quien más MK y la DC, quien más, quien más